El mariscal del aire M. Matters Waran, un veterano de la Fuerza Aérea India, explicó a Sputnik que el despiadado complejo militar industrial estadounidense tiene una ventaja sobre otros competidores debido a una ya profunda penetración en lo que respecta al mercado mundial de armas. El mismo señaló también que Argentina ahora se enfrenta a la difícil decisión de elegir entre los cazas chinos y los estadounidenses. Según el Consejo de Relaciones Exteriores, China ha superado a Estados Unidos en los últimos años y se ha convertido en el principal socio comercial de Sudamérica. Argentina, al igual que otros países latinoamericanos, se ha abastecido de equipamiento militar de Pekín. El documento China Policy Papers on the Latino American and the Caribbean, publicado en 2016, afirmó que Pekín mejoraría la cooperación del comercio militar y tecnología militar con el continente. También resaltó que tanto la India como China apoyaron a Argentina en el Comité Especial de Descolonización de la ONU, que ha pedido reanudar las negociaciones sobre la soberanía de las Islas Malvinas, un llamamiento resistido por el Reino Unido hasta la fecha. Sin embargo, Argentina con problemas de liquidez también está negociando actualmente un rescate muy necesario con el Fondo Monetario Internacional. Gracias por ver el video. ¡Gracias!